Sí, aquí estoy compartiendo una iniciativa que ha tenido el Rotary Club Santiago del Estero autonomía a los efectos de poder colocar en el ambiente público la necesidad de tener siempre vigente las precauciones y las prácticas necesarias para la erradicación definitiva de la polio. En nuestro caso, como Ministerio de Salud, promocionamos la prevención desde la vacunación. Bueno, lo que es completar y mantener el esquema de vacunación del calendario regular sobre todo a los más chicos y con esta vacuna que es una vacuna que se viene trabajando hace muchos años del 79 en el país, que es la Sabin oral y que en el año 2016 se hizo un cambio para sacar lo que era la Sabin trivalente, cambiarla por la bivalente y aplicar también la vacuna inyectable contra la poliomielitis que es la vacuna Salk. Entonces lo que estamos trabajando fuertemente es mantener y lograr buenas coberturas que es más del 95%, lograr que todos nuestros niños estén vacunados y protegidos contra la polio. Si bien en nuestro país no hay poliomielitis del año 84, en el mundo quedan tres países con polio todavía endémico y tenemos que seguir luchando y seguir vacunando a todos los niños y protegiéndolos contra esta enfermedad que ya tendría que estar y seguimos trabajando para que esté erradicada del mundo. Bueno, no únicamente el Rotary Club Autonomía, sino todos los Rotary Clubs en el mundo. Estamos trabajando en esto, en el día de hoy que se celebra una vez más la lucha mundial en contra de la polio. Y bueno, los Rotarios alrededor del mundo tenemos grandes compañeros en esta lucha, socios estratégicos. Tenemos fundaciones de Bill & Melinda Gates que son grandes, donan muchísimo dinero para que todo niño del mundo pueda ser vacunado y evitar esta enfermedad tan contagiosa. La información es un tema central, ustedes tienen un rol muy importante porque los padres jóvenes no tienen noción de la gravedad de la enfermedad, porque es una enfermedad olvidada, como decía la doctora Coronel, desde el 84. No hay casos en nuestro país, o sea que han pasado más de 30 años y el respeto a la gravedad de la enfermedad solamente hoy queda en la conciencia de las abuelas, los bisabuelos. Entonces hay que trabajar mucho, mucho para lograr como mínimo de cada 100 niños vacunar a 95. Ese es el mínimo que tenemos que lograr y por cierto que es una tarea muy ardua, ustedes tienen en la doctora Coronel un pilar trascendente en todo el trabajo aquí en la provincia de Santiago del Estero. O sea que el rol de ustedes como diseminadores de información para insistir en la vacunación contra la poliomielitis y todas las vacunas incluidas en el calendario nacional.